Y bueno, otro caso, por supuesto, un escándalo que no podemos olvidar y un caso que nos ocupa es el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol. Resulta que, bueno, por un lado, Julissa, la hermana de Luis de Llano, sigue sin dar una declaración. Ha pasado un mes, exactamente hoy es un mes, que Sasha Sokol decidió agarrar sus redes sociales para contar a su historia, contar a su dolor. Sus momentos difíciles y el lo que ella llama un abuso, ¿no? Hace un mes, el 8 de marzo, ella agarró sus redes y dijo, Luis, ya no, ¿no? Así, ya no me revictimices, ya no digas estas cosas, ya no normalices una relación que tuvimos, tal cual. Entonces, durante este mes, Julissa no ha dado una sola declaración, su hermana, ¿no? Su hermana directa. Su media hermana, Cecilia Fuentes, escritora de un libro de Rita Macedo, madre de ambos, sigue en las redes sociales revictimizando a Sasha Sokol. Ella no se detiene, ella sigue publicando mensajes o republicando mensajes donde sigue manteniendo la misma postura. Ella no recapacita, ella sigue sin entender que Sasha Sokol es una víctima y aún cuando sea su propio hermano el que esté en esta historia, esta mujer debería de hacer lo que Julissa ha hecho, guardar silencio. ¿No quieres exponer a tu hermano? Guarda silencio. Localizaron a la esposa de Luis de Llano y se negó a hablar. La esposa de Luis de Llano se ha negado a hablar con los medios, dice que no tiene nada que decir, pero por otro lado, su prima, que es bien chismosa, que es Alejandra Ábalos, sí decidió hablar. Y perdón, pero volvemos al punto de la media hermana de Luis, no les ayuden. No me defiendas, compadre. Porque sale Alejandra Ábalos y confirma que la relación de Luis de Llano con su prima, la actual esposa, inició cuando ella tenía 14 años. O sea, Alejandra Ábalos ha puesto en la mesa otro tema. O sea, ha puesto en la mesa otra mujer que antes era un adolescente de 14 años menor de edad y ya tenía una relación con un adulto. O sea, Alejandra Ábalos acabas de terminar de hundir a Luis de Llano. ¿No? Porque entonces quiere decir que la relación con Sasha no fue una en toda su vida, en toda su historia, sino podría ser hasta un modus operandi. O sea, lo que está pasando aquí es gravísimo. Porque hay más historias entonces similares. Pues es que la actual esposa, según dice Alejandra Ábalos, era menor cuando ya andaban 14 años. La misma edad. Pero dice ella, ah, pero es que los papás sí estaban enterados y sí era una relación consensuada. Habrá que preguntarle a esos papás. Capaz de que te topas con la sorpresa de que se enteraron también dos años después. Capaz de que te topas con la sorpresa de que se enteraron también dos años. Fíjense nada más. Entonces, a veces estos famosos cometen graves errores que le cuestan a otros. ¿No? Así la historia.